Música Ya no respondo a tantas preguntas Me di cuenta que todo lo ocultas Lo anterior hice, seguí otra ruta Suerte con mi sustituta Sé que haces un check a todas mis stories ¿Quieres volver? Sorry baby, not sorry Te hice cuenta que mi ausencia te duele Pues llama a tu amiga pa' que te conceda Baby ya cambié, y eso te asusta Porque ahora me di cuenta eras un icoputa Ya lo superé, y eso te tumba Me ves feliz y eso es lo que a ti te disgusta Baby ya cambié, y eso te asusta Porque ahora me di cuenta eras un icoputa Ya lo superé, y eso te tumba Me ves feliz y eso es lo que a ti te disgusta Uh, 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 uh Pero nadie te enterase lo que Pero nadie te enterase lo que Pero nadie te enterase lo que